¡Suscríbete! Con las manos juntas yo estoy perdonao Estoy confesao, yo te he pecao Con las manos juntas yo estoy perdonao Estoy confesao, yo te he pecao Con las manos juntas yo estoy perdonao Estoy confesao, yo te he pecao Ella es una bari, se fuma a mi mari Retro en los tenis Golfito es gang shit Golfito es the real shit Golfito es the pimp shit Mucho love pa' mi city Barcelona es mi city Par de business en Weedy Un par de business en Weedy Golfito es the movie, eso no es una peli Yo voy pa' arriba, manito estoy ready Yo voy pa' arriba, aquí todos lo saben Yo voy pa' arriba, le diez a mi mare Vino a la casa y nos fuimos al Jare Un par de porrico, mezclao con jarabe Un par de porrico, yo estoy en mi nave Hoy tengo euros, mañana quién sabe Con las manos juntas yo estoy perdonao Estoy confesao, yo te he pecao Con las manos juntas yo estoy perdonao Estoy confesao, yo te he pecao Con las manos juntas yo estoy perdonao Estoy confesao, yo te he pecao Estoy confesao, yo te he pecao Con las manos juntas yo estoy perdonao Estoy confesao, yo te he pecao Yo voy pa' arriba, manito estoy ready Estoy en el culito enganchado a los leggings Los morro les saben a traguerri Como peleao, como Tommy Jerry Tomamos to' y nos quedamos bien funny Mi ojo a su to' está como iluminari Yo voy pa' arriba, manito estoy ready Estoy en el barrio fumando mi greener Me por semana pasa con el bingo 30 pares y el cuello me brilla Vito rojo y la mano me brilla Esa puta siempre me mira Siempre me mira Siempre me mira Siempre me mira Estoy confesao, yo te he pecao I'm in the fucking crack house Fuck you bitch I'm in the fucking crack house Fuck you bitch